muchas bandas siempre se cuestionan cómo es el tema de acceder a los grandes festivales obviamente a ver tú ya estás en un nivel mucho más alto y tus condiciones son diferentes pero también te tocó estar del otro lado desde tu lectura cristian cuál es la mejor ruta o en qué o en qué se fijan para invitar artistas a festivales digamos que una banda para para estar en festivales hay dos momentos o estás empezando y te empiezan a meter en horarios muy tempraneros para casi nada de público en donde empiezas a darte a conocer o los festivales te piden porque ya te quieren como artista principal del line up pero no hay en medio ahí sí es uno u otro o es muy empezando o es la banda ya está posicionada y lo quieren un festival pero creo que ambas van de la mano con que haya una una línea artística una propuesta musical interesante un show interesante que la banda toque bien que la banda se vea bien y que tenga buenas canciones realmente o sea una cosa lleva a la otra yo creo que nada sucede ni festivales ni shows ni fans ni nada si no hay buena música y si no hay una propuesta que en el momento sea fresca y que sea llamativa y que que cautive de alguna manera no que es de pronto donde muchas bandas pueden estar en el dilema de decir porque a mí no me meten en un festival y porque yo no estoy tocando ahí de pronto es literal tener un poco humildad y decir que puedo hacer mejor o que estoy haciendo mal o realmente mi música es tan buena como yo creo para estarme quejando de que no me llaman no sé no sé es es una incógnita también estamos en una profesión y en una carrera que es muy celosa y que uno de un millón la arma o sea está bien cañón y es triste porque no es que sea bueno o malo es que hay demasiado allá afuera es que hay tanto y hoy hoy en día más hay tanto que es difícil ponerle atención a una sola cosa ya la gente escrolea y escrolea y escrolea y tiene tres segundos de tu atención y si en esos tres segundos no los cautivaste ya valió entonces yo estoy muy agradecido de haber podido tener poco mucho mediano lo que sea de éxito en el 2013 14 porque los tiempos eran bien diferentes hoy en día yo veo y digo así yo hubiera si yo estuviera empezando ahorita un proyecto no sabría qué hacer o sea realmente me toparía con pared una y otra y otra vez porque tengo la suerte de haberte pues sacado este proyecto adelante en una en una época en la que me sentía mucho más cómodo y en la que con conectar con la gente era era diferente que hoy no voy a decir mejor ni peor pero era diferente entonces vaya creo que hay demasiado creo que hay una sobredemanda fuerte de todo de todo no sólo en música de series de películas de restaurantes de todo ahí demasiado entonces como que ponerle atención a una cosa y hacer que llegue a sus últimas consecuencias pues tiene tiene una chamba detrás muy importante